Y yo decirle que quisiera para el hombre que mostó que despejido, Oliveira. Y en el doy un gran amigo que llega, digo, en verdad, es Roberto Villaverde, que llega de Paraná. Se llama Roberto Villaverde, uno de los campeones nacionales. Un hombre que lleva el sucesor a los rastros nacionales. Ahí está, el viejo títico Villaverde del Paraná. Pero en caso de la dama Juana de Oli, esta proja no va a ganar nada. No hay expectativas para el surdo, campeón, que va a probar la suerte y el estrés. Oficiado por los niños en la ropa, y que van a caer. No hay expectativas para el surdo. ¡No hay expectativas para el surdo! ¡No hay expectativas para el surdo! Y el concurrero para el Roberto Villaverde. ¡Qué sustento, hija! Bueno, 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 cuidado, que fue por el surdo. Ahí está, está de bien surdo. Ahí está el surdo. ¡Un aplauso, hermano! ¡Un abrazo, hermano! ¡Un abrazo, hermano! ¡Un abrazo, hermano! ¡Una vida toda mirada! ¡Y yo se lo quería! ¡Un panino del corazón! ¡Una obra es el que fue campeón y voz! ¡Un abrazo! tenemos reservados negros paluchos, se llama Miguel Peloto, ahí está otro de los reservados que representa el palo de esquina, la diferencia de los diferentes objetivos, y hasta el suelo podrías ver, se está viendo llegar con sus pollos, Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Leacoló, viento negros paluchos de la marca de Castillo, ahí estamos bajo la atenta mirada de Capataz de Caupo, un autor rebelde que nos va a pedir, se fue el militar, ahí está ¡Opa! ¡Qué viejo! Me había recomendado bien, ¿eh? Gracias Atención al 1, la duda de Nario Didi para Julio Leguizamol, en el 2. El Juan Moreira de Merlo para Dani Martínez, en el 3 de 7 de Espada de Castillo para Jorge González, y nos están quedando después de estas 7 montas más, con eso estamos combinando la acción, tenemos 10 montas, así que el que me esté abre paisana después se vendrá al basto la carrera del cuero, así que tenemos espectáculo todavía, y la gente de la Castina, Diego, usted si nos quiere mandar un poquito de agua, o algún gaucho que tenga un poquito de agua en la boteza, como para ir calmando la garganta, para los payadores, para Willy Arce, para mí, estamos por un poquito de sed y la garganta es un poco cansada, sí, pero bueno, tenemos todavía toda la carrera, así que acá vamos a estar firmes, la invitación para los amigos relatores que han por ahí don Sinfoni del Sabón, del Pago de Madrid, la doctora de Pinto, la que vino, también va a pasar el día, no sé si anda su hermano Lolo, Juan Cruz, no, no lo trajo, Lolo, otro de los gurises que también está arrancando todo esto de la fileteada, salió anoche, no, salió anoche, salió temprano, bueno, uno de los gurises que también acá, anda con usted, al compañero de hoy, que le está gustando esto de la tarde, de la tarde, de la tarde, de la tarde, bueno, che, gracias a la gente que se arriba aquí al escenario, a comprar los numeritos, los dos numeritos por cien pesos, y salteamos mil pesos y un cuchillo, ahí estamos con listo el palo que está llamando. A mención, Darío Liris, el tropillero, sin la duda, para Julio Leguizamón, se entró a echar para estar en Puntura, Marta Sarajal, en la primera persona loca, la gente que viene de San Conoró, se llama Julio Leguizamón. Hay que cantarle, mi hermano, a Julio Leguizamón, y aprovecho, una ocasión, dejo un verso, viene entre Riano, y un fuerte apretón de mano, para el hombre que salía, y este viejo, en este día, canta con esta juventud, con Willy, con Juanjo, que no perdió el día. El desafío, el desafío de Didi en el uno, pero estamos reservados. El paletín número dos, se llama el Juan Guadilla de Merlo para Dani Martínez, y el siete de España, Castillo para Jorge González. En el uno, se lo ponemos al paisano Didi, con el desafío de Valentino Didi para Matías Huetti, y ahí está el desafío, y después nos van a quedar en unas puntas más. Vamos, pues, a los que se responden, muy cuidado, que están calentados. Muy cuidado, que están calentados. Ahora sí, vamos a volver a arrancar. Estamos saludando a la gente, que se sigue dando cita, en este predio, y la verdad que lo hemos colmado. Muchísimas gracias, compañero, muchísimas gracias. Lo hemos colmado todos los cuatro rincones del campo, especial con gente, Juan Cruz, que se ha llegado y la verdad que es. Hay que sacar este predio, y hoy lo vemos que está colmado de gente. Muchísimas gracias a ustedes que vienen a volar la entrada para que esta fiesta sea grande. Vallador del Pago de Paraná, Vallador del Pago de Santelera, están presentes en la fiesta. ¡Gracias! 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 Si, desviente de mi madre, cante en mi longa a su corazón. Mi madre parió cuatro hijos, mi madre dijo acá hay tres, hay dos, y el otro anda haciendo patria con su guitarra y ese soy yo. Y el otro anda haciendo patria Si, son que hay humedado por acá, todos podridos los bastadores. Nada, estoy bromeando, nada más amigo, disculpe. ¡Gracias! Mucho humedado. Y ganando aplausos con mi cantar De ser cantor esterriano Y ganando aplausos con mi cantar Para cantarle a mi... Peor sería que este sexo A la justicia, a la corrupción Al pobre desamparado A los abuelos de mi nación Al pobre desocupado A los abuelos de mi nación Para que criticó mi canto Que habló con tanto mediocridad Pero anda apagando entradas Pa' poder ver al gaucho cantar Pero anda apagando entradas Pa' poder ver al gaucho cantar A mi ser atentor Se llama Juan Morira De la marca de Berló El Rani Martínez El hombre de 15 años Está precipitado por esquina En la categoría de la grupa Pero reciente también En la esquirense en las noches En el monte casero Ahí estamos y en el tres Lo tenemos al paisano Que es Jorge González Del 7 de Espada de Castillo En el uno Se me fue reservado El Tino Dini Si lo pueden casar Si no lo dejamos para la próxima Para lo último A veces se lo pueden casar Si no traemos el otro Pero estamos con el Rani Martínez El Rani Martínez Reservado a la marca de Berló Si lo están acomodando Tratando de que sea prolijo A ver de quién es este paisano ¿Qué número tiene? Tiene que ser la vecina de Salina Esa, la vecina esa Al uno Al uno va La vecina de Salina Para Luis Fabio Al uno Ahí está compañero Dejamos Nadia Dondini Para lo último Vamos a ir marcando Para que no se nos pierda Pero estamos Atención Para el que del medio Para el que del medio ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Rani Martínez Ahí está El Rani Martínez Que se presenten En su fiesta La fiesta del pago Como despidiendo el año Y ojalá que el fin de semana que viene Tengan toda la suerte Los chicos de Gile Porque se merecen Tanto Nahuel Como Daniel Como el paisano Cuenca Que se merece también estar En una final provincial Y ojalá que tengan toda la suerte Y que alguno de estos tres Se lleve el premio mayor Nos vamos al tres Ahí nos autorizó el tres Nos autorizó don Juan Quimena Que nos está haciendo señas Como diciendo Que se va a traer Ahí está lechona No nos va a pasar La fiesta de los polvos Reparemos Va a sonar la campana El hombre Y por allá Convención con un miedo Que tiene tiempo cumplido Para el hombre que ha montado Era bravo, el reservado Y el hombre que iba prendido Sabe que muy decidido Claro que lo he visto yo En el verso de Coyó Con mi copla improvisada Aquí por la jinetieda Y la gente nos servó Atención, atención Atención al uno Al uno está la vecina de Salinas Para Luis Fabio En el dos En el dos tienen que traerme El chaqueché de verlo Gracias Para Maxi Galarza Y en el tres del Chajá De cuenta para Lucas Alfonso Ahí estamos paisano Recorremos nuevamente Al uno La vecina al dos del chaqueché Y al tres del Chajá Si el López quiere largar Se va a ir de dos Dónde está Dani Martínez Reservado de la marca de Verlo Ahí está Ahí está reservado Ahí está el jinete Ahora sí Van a probar la suerte Categoría de la escena Sobre el tiempo de ocho segundos El jurado Observando Tentamente se fue Ahí está De la marca de Verlo Ahí está el campeón de China El campeón de Argentina Como ha pegado Campeón de Jesús María Al Carlito no escuchado Bien Dani Biscoe El verso improvisado Se va Como poesía Aquí dejen este día Claro dejen los cerve Y después Miren fuerte A este hombre correntino Andador de los caminos Y llegó al suelo cordobés Una vecina de salida Para Luis Fabio En el uno En el dos El chaqueche de Verlo Baxi Galaza En el tres El Chajá De Cuenca Lucas Alfonso Bayadores Al pano que está vestido Y medio que va a alargar Claro me puse a cantar Y sabe estoy convencido De cantar muy decidido Y dejando el ritmo adentro Y digo hermano en el centro Para aclarar Sí señor Y este gaucho El pañador sabe que está Muy contento De haber llegado De esquina Mi hermano que es muy bravío De los pagos de Entre Ríos Y una copla Muy genuina De la monta de la clina Claro le voy a aclarar Una copla fui a soltar Para toda la paisanada Está linda la guineteada Mi hermano Para aclarar Se llama Luis Fabio Reservado La vecina de Salinas Palenque número uno Ahí está otro gurí Ahí está otro gurí Del pago de esquina Largué gol Lo más que ya Ya autorizó El capataz de campo Y nos está diciendo Que Luis Fabio Va a probar su suerte La vecina de la reservada Que le salió chiquita Para el chiquito de Gine Y se van a hacer En monta y se asustó La vecina Le va echando la roca Y se acaba el hombre Sobrano de Groni Y nuestro tiempo cumplido Con el país de Nueva York La vecina compañero Que nada quiso saber De vecina Habla usted Voy a salir al cruce compañero Claro salgo yo al sendero Compañero yo lo vi Porque ahí le canto aquí Y así le dejo mis glosas Y de hermano poca cosa Mi hermano yo puedo vivir Ahí estamos Ahí estamos Palenque número 13 Se llama Lucas Alfonso El sacar de Cuenca Atención Atención Que estamos observando Tratando De dejarles el regato La tarde se ha coordinado La gente Ahí está el hombre Que se ha dejado El segundo de la esquina Que le ha avanzado Bien sentado Lucas Alfonso El sacar de Cuenca El potro que supo hacer Un terrible destarramos Y una copla que llevamos Estamos pensándolo Por eso que canto yo Acá junto a Juan Cruz Y es que el volumbró La nubia uno me lo atropelló Se le desparraparon los ojos A uno si no sabía Si disparar para el campo O para la rama Lo estamos diciendo Es peligroso A ver recorremos Los palenques paisanos En el uno En el uno Tiene que estar La linea de Jiménez Esa Esa cual es Esa de la De Griollo La frontera de Griollo Ahí estamos Ahí tiene que estar Francis Cuenca Con la frontera de Griollo Está en el uno La frontera En el dos Tiene que estar El Chaqueché de Verlo Es ese Ahí está El Chaqueché de Verlo Y en el tres En el tres Me tienen que traer La sorpresa de Cuenca Para Nahuel Griollo O me pueden traer La guinea de Jiménez Para Gabriel Alfonso La guinea De Jiménez La que tiene el número 40 Traiga el mes Porque vamos a dejar Estas tres montes Que son de los chicos Que uno anda palinando El otro Que está acá De palistero Así que lo vamos a dejar Para el último La guinea de Jiménez La número 40 Vamos que son las últimas Paisanos Después nos quedó El desafío De Tino Lini Que nos quedó Para atrás Nos quedó también La petaca de Castillo La petaca de Castillo A ver Que va a ser Atención Que son las últimas Estamos con el reservado La marca de Merlo Se va a ir El paisano Se llama Maxi Galarza El chaquechés El reservado Ahí está bien parado El foto Bien puesto Bien imponente La presencia espectacular Atenta mirada El público Se encuentra Que ahí Que van a sorprender La venta Lo del rincón Ahí están descargando El viejo Bien sentado El hombre El profesor Le volvió El robo Y un poco cumplido Para el paisano ¡Ay, qué plaudido corriente! ¡Ruí lo que viste vos! ¡Qué campeana! ¡Por Dios! Y el aplauso De esta gente Una cumpla está presente Claro que estamos observando Y nosotros le vamos contando Con el arte del fallador Y digo Pues sí señor La gente estaba mirando Atención al estrés Esa estrella Castillo La petaca La petaca no Esa era de La de Jiménez La de Guinea Bueno amigo Mucha suerte Gracias querido Le anduvo bien la monta Gracias querido Le anduvo bien la monta Por eso no estás desacomodando Tenemos la frontera Está en el 1 Me queda la guinea Me queda la sorpresa Y el desafío De De Y me queda la petaca de Castillo Esos son los reservados Que tenemos Bueno en el 1 Tenemos La Reservada de la marca de Grieus La frontera 2 Traiga La guinea De Jiménez La guinea De Jiménez Estamos pidiendo La que tiene La número 40 Atención La guinea De Jiménez Si no traigan el caballo de Diri Que se fue Son las últimas 4 montas Si no que se Estaban desacomodando Pero nos quedaron 2 Que se habían ido Y 2 de emoción Se fue Uno está parrenando Y otro Está seduando Con los caballos Bueno Está la chica Con la planilla En la mesita O se nos fue Estamos anotando Para la carrera del cuero Estamos anotando Ya para la carrera del cuero Atención Por Yunta La carrera del cuero Silvio Seca Vamos por la Yunta Vamos a anotar Por la carrera del cuero Tanto que se siente Capaz de la notar Bueno a ver Ahí estamos Reservado de la marca de Gryucho Se llama Francisco Cuenca Otro de los campeones Del pago de esquina Ahí está por probar La certe Categoría de las crinas Vamos a ver Que trae Que trae Reservado de la marca de Gryucho De la frontera Se llama Francisco Cuenca Y lo pidió Cruzó Revenca Y otra expectativa más En las últimas montas Categoría de las crinas Lo va a encachar Lo está midiendo Pero no se va a estar Tanto Ahí está Ahí está Ahí está Con el circuito Y en el circuito El hombre Sobre todo Arroyo Y para tanto Dice Que trae Por todo Para la carrera Es buena La frontera La frontera La frontera Sin apuro Sin apuro Con este cantar maduro Que estamos improvisando Sabela estaba mirando Pa' mi hermano Garro Nudo La frontera La frontera la idea de sus...